Música Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Auspicia, proyecto cultural, generación abierta www.generacionabierta.com.ar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus Con la tarde está en plenitud Arte y Cultura también entrevista Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero Nuestros teléfonos 4300-0114-5031-9801 ¿Qué tal Nora, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes La tarde está en plenitud, una alegría compartir un nuevo programa Sabes que podés escuchar todos los programas por el canal de YouTube Generación Abierta en Radio También lo podés hacer con www.generacionabierta.com.ar Nuestra página donde no solo te vas a encontrar con programas de radio Sino también con artículos de interés, culturales, tanto letras, arte, teatro, música Entrevistas a grandes teóricos Así que animate y pone www.generacionabierta.com.ar Y allí vas a poder entrar a nuestro sitio Muy bien Bueno, hemos tenido algunas actividades culturales Entre ellas el cierre de nuestro café literario y de arte Antonio Oliverti La semana pasada El cuento número 732 Que fue el cierre de este año en el lugar emblemático La Dama de Bollini en pasaje Bollini 2281 El Pacheco de Melo Que es el lugar donde estamos haciendo nuestro ciclo En estos últimos tiempos Y fue una noche muy mágica, ¿no? Como siempre porque tuvimos muchas actividades Nos acompañó la narradora Bárbara Barcat En Historias para Contar Tuvimos en lectura de poesía Rafael Vázquez, Agladys Avilar Alejandro Chain, Viviana Bermúdez Arceo Ileana Gómez Gavinozer Antonio Názar, poeta italiano Y Adalberto Polti Tuvimos también la música de Paco Rizzo Y Oscar Leiguera y Selena Jankovic En este caso, acompañándome, ¿no? Ah, sí, excelente La música, ¿no? Tuvimos el grato honor que cantaras en el ciclo Que nos lo haces seguido Así que, bueno, estuvo bárbaro escucharte De tus tres álbumes de adultos Tenés otro para chicos, ¿no? Así es Canciones urbanas Bueno Si Dios quiere, retomaremos el ciclo Antonio Liberti El martes 19 de marzo A las 18 y 45 En la Dama de Bocini De 2024 Por otro lado, tuvimos el viernes pasado La inauguración de la muestra Pequeños fragmentos de lo que quedó Una muestra de Adriana Gaspar Que es nuestra compañera Que tiene a cargo en este programa El segmento de artes visuales Una muestra muy, muy interesante Que recomendamos En la inauguración La curadora Valeria Zavala Se refirió a aspectos que tienen que ver Justamente con el montaje Y el sentido de esta muestra ¿No es cierto? Un poco como está diseñado En las diferentes paredes ¿No? Aspectos que tienen que ver con Justamente con pequeños fragmentos De lo que quedó La inauguración fue En el Museo de la Mujer Argentina Un hermoso lugar Que está en el pasaje Rivarola 147 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Muy cerquita de Uruguay ¿No? Dos cuadras Sí, en el centro Muy bien ubicado Muy bien ubicado Así que bueno Aquellos que quieran visitarla Están en la semana De 15 a 19 horas Pueden ir a ver La muestra de Adriana Gaspar Pequeños fragmentos De lo que quedó Excelente Y bueno Podemos ir justamente Si hablamos de Adriana Gaspar Le podemos decir a A Ricardo De ir al segmento De Artes Visuales Con Adriana Gaspar Así es Artes Visuales Artistas Movimientos Y vanguardias Buenas tardes A toda la audiencia De la tarde Está en plenitud Hoy les vamos a hablar De un artista clásico Universal Del arte abstracto Vasily Kandinsky Quien nació En Rusia Especisamente En Moscú En 1866 Aunque más tarde Fue nacionalizado Alemán Y posteriormente Francés Para ubicarnos Dentro del marco Que le toca vivir A Kandinsky Él muere en 1944 O sea que prácticamente Este artista Muere En la mitad Del siglo XX Digo esto Porque es muy bueno Para ir estudiando Y para ir armándonos Una composición Imaginaria Y concreta De sus obras En el tiempo Que a él le toca vivir Un tiempo De entreguerras También ¿No es cierto? Esto también es importante Tenerlo en cuenta Él fue un destacado Pionero Del arte abstracto No es que fue El primer antecedente Del arte abstracto Aunque durante mucho tiempo Se habló Que Kandinsky Fue el primer antecedente Del arte abstracto En otro programa Les voy a contar Quien realmente Ha sido pionera Del arte abstracto Kandinsky Cuando comienza Sus estudios Y se recibe En la facultad De derecho Economía O sea Que tiene una carrera Muy formal Aunque siempre Le gustó mucho Tomar clases De pintura Y de dibujo También se interesaba Por las manifestaciones Artísticas Y populares De su país natal Y admiraba mucho A clásicos Como Rembrandt Y Monet Pero seguía Con su carrera Académica Cuando él cumple 30 años Entre 30 y 33 años Porque si nosotros Buscamos en el sitio web O leemos en sus libros Este Lo dan entre 30 y 33 años Él abandona Su bienestar Digamos Económico Para dedicarse Totalmente al arte Se va a estudiar Pintura A Múnich Y renuncia Realmente A ese Porvenir Que ya De alguna manera Tenía consolidado Allí Asistió A las clases De Frank Conoce A Paul Klett Con él Mantiene Una amistad Realmente Que se prolongó A lo largo Del tiempo Siempre estuvo Muy presente Su interés Por el color Desde Podemos decir Que del comienzo De su carrera Y esto Lo podemos observar Porque además Él era muy admirador Del post impresionismo Y del faubismo Entre Principio De siglo 1902 1903 1907 Realizó Varios viajes A Francia Países bajos Italia Donde Allí Pintó Una serie De paisajes Paisajes Alpinos Con mucho color Tal vez Podemos decir Que él mismo Lo narra En su biografía Que Ya por entonces Se dio cuenta Que el objeto El objeto Digamos Cotidiano Ese objeto real Que vemos De la vida Cotidiana Que puede ser Un objeto De la naturaleza O Un elemento De la vida Cotidiana No tenía Lugar En su obra ¿No? Porque él Justamente Nos hablaba De esa Simplificación De la forma Y de esa Riqueza De color Que residía En su obra Y tenía Mucha influencia Alejándolo De la realidad Este Descubrimiento Lo lleva Va a él A experimentar A fines De 1910 1911 Y empieza A experimentar Las obras Abstractas Con mucha Riqueza Cromática Donde hay Donde hay Donde hay Una total Exteriorización Del impulso De la espiritualidad De ese Lirismo Que él Tenía Innato Pero proponía Un poco En su estética Y de esa Fascinación Que él trae De la naturaleza Pero una Fascinación Muy subjetiva ¿No? Entonces En 1910 1914 Él empieza A trabajar En sus obras Una especie De abstracción Que fueron Llamadas Primeros Impresiones Y después Improvisaciones ¿Por qué Improvisaciones? Porque eran Expresiones De las emociones Interiores De la vida Del ser humano En este caso De la vida De Kandinsky De la vida De un artista Y tenían Que ver Con lo intuitivo Pero también Estaba Esta cuestión Del rigor Compositivo Y esta serie Se caracteriza Por líneas Gruesas Gruesas Más finas Líneas negras O líneas azules Con las que Trabajaba El contorno De sus pinturas Colores Muy vivos Donde En una misma forma Justaponía Colores Pero No había Ninguna insinuación De lo que tenía Que ver Con la luz Y la sombra Sino el color Más al estilo Fobista Esta fue la etapa De las Improvisaciones Destaquemos Que primero El artista Es bastante Académico Para la época Porque trabaja Una obra Muy impresionista Con influencia De Matiz Pero más tarde Cuando ya empieza A tomar vuelo Su obra Empieza con esta etapa Abstracta Pero muy orgánica Muy de la naturaleza De las improvisaciones En 1911 Él funda El grupo El jinete azul Junto con Mack Y Frank Mark Organiza diversas Exposiciones En Berlín Y Múnich Y paralelamente Recibe Vínculos De otros artistas En 1910 Él escribe Un libro Muy importante Para La influencia Del mundo Del arte Del siglo XX Que es de lo espiritual En el arte Y aquí Nos habla De las manifestaciones Artísticas Y bueno Y nos habla De su obra Nos hace un análisis Un análisis Realmente Que contiene Mucha vida interior Al estallar La primera guerra mundial Él regresa A Moscú Allí realiza Varios trabajos A nivel académico Pero también Este Varios trabajos En su obra Y más tarde Kandinsky Se casa Y decide Viajar A Alemania Para Incorporarse A la Bauja Y acá Su pintura Toma una impronta Netamente Abstracta Geométrica Donde prevalece Muchísimo El color Pero Este La forma Es puramente Geométrica O sea Que la influencia De la Bauja Ha sido muy importante En la vida Del artista No Pero también Hay un crecimiento En su obra Muy lineal Porque va De lo académico A la abstracción Pura ¿No es cierto? Pasando por esas etapas De transición Que ya antes Les comenté Y trabaja En la Bauja Donde realmente También hace amistad Con muchos maestros Del arte abstracto Hasta que La clausuran Los nazis En 1933 Y él ya se instala En Francia Allí siguió Trabajando Su obra Hasta Prácticamente Su muerte Realmente Es muy rica La obra De este artista Muy interesante Para estudiarla Por cómo va Organizando La forma Y el color A través del tiempo Así que Invito A nuestra audiencia A que Google Un poco La obra De este artista Y poder Seguir Enriqueciéndose También con sus libros Como De lo espiritual En el arte Y mirada retrospectiva Bueno Con esto me despido Hasta la próxima semana Muy interesante Los comentarios De Adriana Gaspar Sobre Basilio Kandinsky ¿No? Ese gran artista Como ella Muy bien dijo Vos sabés que nosotros Hicimos un audiovisual Con los comienzos De Generación Abierta Sobre la obra De Basilio Kandinsky Sí Claro En aquellos años Todo fue Todo muy artesanal Me acuerdo que Hicimos la grabación En la vieja casa De mi abuela Jean Nazar En Devoto Sí Con aparatos Muy precarios ¿No? Pero así todo Salió Salió muy bien Es más Tenemos el video Vamos a ver si hacemos Alguna grabación De aquí Actualizada Del video Que nos quedó ¿No? Porque realmente Vale la pena Me acuerdo que lo pasamos Mucho en En diferentes lugares Uno de ellos En la Galería de Arte En Flores Un lugar Que estaba Justamente En el Barrio de Flores Donde había Muestras de Artes Visuales ¿No? Sí Decime No, no Que bueno eso ¿No? Porque Es un teórico Aparte de un gran pintor Teórico ¿No? Que quedaron sus frases Como el arte Va más allá de su tiempo Y lleva parte del futuro O cada periodo De la cultura Produce un arte propio Que no puede repetirse Sí Intentar revivir Principios artísticos Pasados Puede producir A lo sumo Obras de artes Que son como Un niño muerto Antes de nacer Bueno En realidad También libros Que nosotros Como docentes Tuvimos la oportunidad De trabajar ¿No? En psicología Del arte Bueno, no Adriana nombró a uno Sobre la espiritual En el arte Claro Exactamente Y siempre citamos Un poco Lo que decía Kandinsky ¿No? De la importancia Que el artista Estuviera comprometido Con su tiempo ¿No? Que le toca vivir Bueno Ahora vamos a ir a la música Hoy nos acompaña Dimitri Justakovich Nacido en San Petersburgo En 1906 Y fallecido en Moscú 1975 Compositor soviético Su producción abarca Todos los géneros La ópera Comedia musical La sinfonía A la miniatura Para piano La música concertante La cantata El cuarteto de cuerda Y la música Para el cine Autor prolífico Escribió un total De 147 números De opus Correspondientes Muchos de ellos A obras que hoy Se cuentan Entre las páginas Más interpretadas Y grabadas Del repertorio Vamos Ricardo Entonces Con Dimitri Justakovich Música Sin fronteras Música Sin fronteras Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, escuchamos el Vals número 2. La oración. En un minuto difícil de la vida, aunque apriete el corazón la tristeza. Una divina oración de memoria estoy repitiendo. En un minuto difícil de la vida, que se había asentado en Rusia desde el siglo XVI. A los 16 años se matriculó en la Universidad de Moscú, donde inició unos estudios que dejarían conclusos para emprender la carrera de las armas en San Petersburgo. Allí, imbuido del espíritu romántico, que le alentaba su modelo de vida, el poeta Byron hizo alarde de un profundo desprecio hacia las formas convencionales establecidas en la sociedad de su tiempo. Fue rebelde y anticonformista. Y que me parezca una lágrima, que me parezca, que me parezca. Y que me parezca una lágrima en mis anteojos entonces caerá. Y que me parezca una lágrima en la vida de la serpiente. Germantov se opuso no solo a las formas tradicionales de vida de sus cuetaños, sino también a las camarillas literarias, los vaivenes políticos y las murmuraciones de los cortesanos que habían propiciado la muerte de otro de sus ídolos, el poeta Puskin. Esta hostilidad contra el mundillo cultural que le rodeaba manifiesta en su composición la muerte del poeta, que le ocasionó un destierro al Cáucaso. De regreso a Moscú, fue castigado en 1840 por haberse batido en duelo contra el hijo del embajador de Francia y desterrado otra vez Piastigors. Allí un nuevo duelo, esta vez sostenido contra Martino, un antiguo compañero de escuela, le produjo la muerte. Terrible, 26 años. Circunstancias de vida. Sí, fuertes. Triste y aburrido. Triste y aburrido no hay nadie a quien tender la mano. En el momento de dolores del alma, deseos, ¿qué provecho desearon en vano y siempre? Los años vuelan, los mejores años, amar, ¿a quién? Por un rato, no cuesta nada. Amar para siempre es imposible. Mirarse y ver que no queda ni una huella del pasado. Los sufrimientos y la felicidad, todo parecen miserables. Pasiones, tarde o temprano desaparecerá su dulce afección al escuchar la voz de la razón. Entonces, la vida, si miras alrededor con una fría tensión, es una broma muy vacía y tonta. Que a 26 años solamente... 26 años de vida, así es. Qué madurez, ¿no? Qué mirada tan profunda acerca de la vida, de los sentimientos. Así es. Le montó, se dio a conocer con la publicación de unos poemas breves de tono licencioso basados en los argumentos que le suministraba su experiencia militar. También fue autor dramático, aunque sus piezas teatrales gozaron de menor fama que sus versos. Sin embargo, sobresale entre ellas el drama titulado Un baile de máscara, de 1835, que cuenta las peripecias de Arvenín. Un antiguo don Juan, que vencido por los celos, mata a su esposa y emprende una locada huida que sólo le sirve para comprobar cómo el hombre, prisionero de su pasado, no tiene salvación alguna. En género narrativo, Lermontov dio a los tórcolos una célebre novela, un héroe de nuestro tiempo en el año 1840, que fue la causa indirecta de su muerte. Martínov se creyó aludido en el texto y retó a Lermontov al duelo que habría de costarle la vida. Bueno, cosas que pasaban en aquellos tiempos que hemos, a través del recorrido que hemos hecho de tantos autores y de tantos diferentes países. Exacto. Fuimos viendo un poco el desarrollo de vida de todos estos protagonistas de la cultura. Bueno, vamos a ir a otro tema musical y ya tenemos a nuestra invitada en el estudio. Así que ahora vamos a decirle que pase a piso para conversar con ella. Escuchamos nuevamente a Sostakovsky. Ricardo, adelante. Música sin fronteras. Música sin fronteras. Música sin fronteras. Música sin fronteras. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Bueno, que se titula Algo de mí Y dice así Aires de familia La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Me llamaba Irondel Colondrina Porque siempre, toda la vida Me levanté cantando Qué bueno eso Con buen ánimo Sí, 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 sí Y bueno, y de esa costumbre Por ahí empecé a tararear sin sonido Y después empecé a ponerle letras Entonces empezaron a nacer canciones Inclusive tengo un poema dedicado a mi madre Que se titula Irondel Y se los voy a leer Adelante, sí, sí, claro Y dice así La vida comienza en el horizonte de un sueño Vivía en tus juegos de infancia Tu piel de jazmín tembló al oír el canto de un poeta Que susurró a tu oído versos de Darío de Berlín Germiné en la blancura de tu vientre saltando a la rayuela Entre caricias y metáforas La aurora hecha voz me envolvió en acento francés Y navegamos bajo los puentes del Sena Vestidas de rosa junto a Edith Nos cantamos la vida Bailamos con Charles hasta que quedó Venecia sin ti Se apagó la luz de tus ojos tiernos Era tu Irondel Solo tuya Hoy, que nadie más me nombra Vuelo hacia vos Con las alas rotas Y entonces a mí me gustaría Mucho escuchar las viajos Cómo no Le vamos a pedir a nuestro querido Ricardo Piñero Operador que siempre nos acompaña Y está atento a todas nuestras necesidades Adelante, Ricardo ¡Gracias! 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 La Vía Rose El Amor Cuando uno está enamorado Ve todo el color de rosa Así que habla de eso Claro Y bueno como después tiene esta cancion que es de �ipiafi además tiene otros poemas de desamor pero tiene uno que es maravilloso que es el himno El himno al amor que es lo tenemos y bueno Que se hizo tan popular, ¿no? Sí, sí, sí Fue música de muchas telenovelas, me acuerdo Escuchá un poquito, quería preguntarte acerca de la revista, de la fundación Ah, sí, el boletín Bueno, yo pertenezco a la comisión directiva de la Fundación Argentina para la Poesía Y empecé a hacer, la idea del boletín fue armar puentes entre los poetas Para que nos conozcamos todos, todos dentro del país Porque si no parece que la poesía pasa nada más que en Buenos Aires, si no es así Y bueno, tengo muy buenos amigos en el interior del país que me recomiendan a otros muy buenos poetas Entonces, cada vez que me envían poemas, por supuesto que los publico Ustedes lo han visto al boletín Sí, lo hemos difundido aparte en el café muchas veces Siempre, siempre Y acá también, en verdad, hemos leído poemas del boletín Sí, y hay una parte que a modo de editorial Que generalmente la editorial escribe en los directores Y es siempre más para mí, modo de ver más de lo mismo Yo consideré que es mejor ver qué es lo que opinan los poetas sobre la poesía Entonces, ese espacio, que en algún momento lo llamé a modo editorial Pero se llama, se titula ahora Variaciones Poéticas Y bueno, han pasado enormes poetas Dando su mirada, su punto de vista, su voz sobre la poesía Y bueno, si todo va bien, este año que se inicia Vamos a publicar un libro Donde estén las variaciones Porque realmente son imperdibles Claro, aparte que es muy interesante Es interesante Poder publicarlo en un libro Totalmente Una preguntita Volviendo a lo tuyo, digamos, como artista ¿Qué nació primero? ¿La poesía o la canción? Es decir, como cantautora Mira, a ver En realidad la poesía Yo desde muy chiquita escribí poesía Y después, cuando empecé a tocar la guitarra Le puse música a las canciones Y a mí me pasó una cosa que es muy graciosa No sé que vos también sos compositor Te cuento qué es lo que me pasa a mí Yo compongo mucho en el auto cuando voy manejando Y una vez Mi papá Es la última vez que viajé con él A La Rioja Ya estaba muy mayor Y él quería comer patay El patay es una masa dulce Que se hace con harina de algarroba Pero en realidad es amarga Tiene un sabor diferente al mantecol Entonces mi papá cada vez que iba a La Rioja Y volvía acá a Buenos Aires Nos traía con forma de palomitas, de torta Y yo le pegaba el mordisco y me quería morir Porque era amargo, horrible para mí Espantoso Así que nada Pero a él le encantaba Porque aparte era el dulce de niño Que él consumía cuando era niño Así que bueno Y yo me maté buscando esa vez patay Y nada En las casas de artesanía se consigue Porque es algo muy artesanal Y entonces un señor de una casa me dijo Lo que pasa es que con la apertura del Mercosur Se ve que a los brasileros les gusta mucho Y se llevan toda la producción Bueno, listo Y mi papá, bueno, se fue a otro plano Y a mí me quedó eso de no haberle podido ofrecer un patay Y entonces un día voy manejando Bueno, yo vivía en Bernal Porque todavía vivo un poco en Bernal Un poco en Buenos Aires Y salía de la casa de mi madre Y iba por la autopista Y se me representa una viejita Dándole vuelta con una cuchara de madera A una olla vieja, viste De esas ollas quemadas Sí Y entonces empecé a pensar Dulcera de chilecito Amasa para mí un patay Quiero sentir en la boca Frescura de algarrobal A golpe firme el mortero Como caja estallará Y al son de tus vidalitas Blancarinas, cernirás Y le puse música Y no podía Qué bueno No podías parar No podías parar Y además, no era que vistes Ahora vos vas manejando Y pones el grabador Y te grabás No, todavía no pasaba eso Y yo tenía mi grabador en el baúl Así que ni bien bajé Sácate Claro, para no olvidarte Para no olvidarte Para tener presente, claro Sí, así bueno me ha pasado Qué bueno, aparte Poder captar un poco En este caso Desde la letra Toda una historia Que tiene que ver con alguien Y con aquellas cosas Que tienen que ver Con sus costumbres Con sus raíces Autóctonas Totalmente Autóctonas Eso es muy interesante Sí, sí Y aparte me gustó mucho La idea de que la dulcera Cada vez que endulzaba Con su mano Lo que estaba preparando Le ponía como magia Entonces la gente Que comía Lo que ella hacía Se iba cantando Vidalitas Qué bueno Así que Bueno Y así tengo Mira, aparte Te imaginaba las imágenes Sí, sí O sea, te aparecía todo Maravilloso Ese proceso creador Aparte que es muy bueno Plasmarlo Claro No, me parece fantástico Este, bueno Así nacen mis canciones Tengo un par de discos Que no los subí todavía A Spotify Pero lo voy a hacer Porque el primero Que se llama Voz de Luna Son zambas Chayas Guaynos Y todo folclórico Y después otro Que es Mira Luna No, Gira Luna Son boleros Es algo más melódico Así que como ahora No tenemos los discos Claro Tenemos que subir A las plataformas Y bueno Y me voy a ocupar De hacerlo Porque me gustó mucho Componer esos temas Igual están Justamente pasé El otro día Por una Una disquería Librería Y tienen el aparato Que está bárbaro Porque podés escuchar El disco En formato Longplay Podés escuchar El CD Podés escuchar En MP3 Todo en un aparatito Todo en un Y con dos parlantitos Está fantástico Está fantástico Por lo menos Por lo menos Para nuestra Generación No, no Nuestra generación Porque esto Lo está cooptando Gente joven Que le interesa Mucho escuchar La música Desde otro lugar Digamos Sí, sí, sí Bueno Yo extraño eso La verdad que sí Bueno ¿Tenemos otros poemas Para compartir? Sí, sí Les quiero compartir Un poema Que también les cuento La historia Estaba en la computadora Y estaba tomando Una copa de Malbec ¡Qué rico! ¡Qué rico! Entonces también Empecé a pensar Ay, las vueltas Que habrá dado La uva Para estar ahora En mi copa ¿No? Y me imaginé Todo eso Desde la cosecha Desde Como Después Bueno El mosto Cómo se trabaja Cómo se elabora Y bueno Entonces compuse Este tema Que me salió Un poco tridimensional Ya van a ver Por qué Bueno Se titula Cuando te bebo Cuando te bebo Cuando te bebo Lentamente Mi índice Recorre La boca De cristal Que te contiene Donde bailas Sensual Y me entretiene El perfume Que en ti Rojo Se esconde Eclipsada Estoy por tus Encantos Me remonto A las uvas A los campos A las lluvias Los soles Y las lunas A los labriegos Que ofrendaron Su ambrosía A algún Dios vaco Me gusta verte así Provocador Distante Casi ausente Insinuante Voraz Indiferente Dispuesto A hacer de mí Lo que tú quieras Pero Estás en mi mano Y yo decido Si al besarte Tu néctar Será olvido O locura De amor Que en mí Provocas Te acerco Hacia mis labios Muy despacio Bebo un sorbo De ti Huelo tu aliento Y deslizo En mi lengua Tu embeleso Para desearte Aún más Solo por eso Estás dentro De mí Ya somos uno Recorres mi interior Mientras mi boca Reclama de ti Aún más En otra copa Qué maravilloso Sensual Totalmente Y aparte Muy original Puedo imaginarse Muchas cosas Sí, sí, sí A mí me causa gracia Porque al final Digo que es Cuando te bebo Malbec Claro Pero si no lo decís Claro Vuela la imaginación Da diferentes lecturas Eso está muy bueno ¿Cómo se da El proceso creador En Elizabeth? En mí Mira Yo no tengo Una técnica De nada O sea Puede ser una palabra Puede ser Un aroma Puede ser Un paisaje Y ahí entonces Ahí viene Un recuerdo También O sea No tengo Una técnica Ni para escribir Ni nada O sea Las cosas Salen en forma Espontánea Y en general Me salen así Así Enteras Todas Qué bárbaro Maravilloso Después hay un proceso De corrección Algo a veces Corrijo Honestamente No soy mucho De corregir Pero sí A veces Si Pongo Algunas cositas Saco Porque por ahí Es mucho Pero Me gusta Escribir No escribir Tan largo Es como No escribo Largo Pelar más a la síntesis Sí Sí Pero es porque Me sale de esa manera No tengo otra Otra manera De escribir Y cómo sabes Si esto va a ser Una canción O un poema Cómo distinguís La canción Nace canción Sí Hay un tema Que me gustaría Compartir con ustedes Porque No sé si tenemos tiempo Todavía tenemos Sí Bueno En la pandemia Que pasaron tantas cosas Convoqué a un grupo De amigos Para que cada uno Me entregara un poema Y Esos poemas Fueron musicalizados Por un amigo Que se llama Fabián Lluri Que es un Recontra maestro Y Está en Spotify Y se titula El disco Poemas en clave de sol Me pasó algo maravilloso Que lo voy a contar Antes de que pongan Mi tema Que es Ellos Es un poema Que se titula Ellos Bueno Yo En un viaje Había conocido Una persona Que trabajaba En la cancillería Y Bueno Bueno nos hicimos amigas En París Y entonces Yo iba grabando Y le decía Mirá lo que canté Mirá lo que grabé Y mirá lo que va Entonces Un día me llama Y me dice Te decime una cosa ¿Vos te animás A cantar en el Vaticano? Y sí Y sí le digo Qué bárbaro Qué propuesta Qué propuesta Entonces Estuve en el Vaticano Y canté La plegaria A la poesía De Alejandro Roemers Dios te salve Dios te salve Poesía Y fue algo Maravilloso Bueno La vamos a escuchar Entonces No sé si la bajó Yo la hice bajar Por esto ahora Se me ocurrió Comentarlo Porque con Alejandro Roemers Tendré que tener Un capítulo Aparte Porque tengo Muchas cosas Lindas Nos unió mucho Santexupery Su libro El regreso Del joven príncipe Y bueno Pero si escuchamos ellos Ese es mi poema Adelante Ellos se amaban Se amaban en francés Y en jeringoso Se amaban sobre el piano Desparramaban corcheas Que descorchaban Soles en las blancas Se derramaban Como espuma En la orilla Del porqué sí Jugaban como niños En la arena Del porqué no Los vi corriendo Hacia el futuro Rasgando versos Rasgando versos Con florcitas De no me olvides Y se fueron deslizando Por el ojo De una cerradura Al otro lado Del miedo Tan desnudos Y sin sol Se fue ahogando el amor Con lágrimas de sal lejos del mar Tan desnudos Tan desnudos Y sin sol Se fue ahogando el amor Con lágrimas de sal lejos del mar Con lágrimas de sal lejos del mar Ellos se amaban Se amaban en francés Y en gel y gozo Jugaban como niños Bueno, qué hermosa versión de este tema Felicitaciones Marilis Nos tenemos que ir yendo Antes de irnos en Spotify Entonces pueden escuchar tus temas Marilis Luna Dávila Exactamente Marilis Luna Dávila Está Jean Célizé Que es el disco en francés Que presenté este año Y que lo voy a volver a presentar Acá en Buenos Aires Y poemas en clave de sol Que son poemas de varios autores Bueno, felicitaciones Muchas gracias Un gusto que hayas estado con nosotros Un gusto para mí Y felicitaciones por el programa Que hace también Establecen Puentes Así que muchas gracias Muchas gracias Bueno, le agradecemos a Ricardo Piñero Por todo su apoyo y colaboración Sí, muchas gracias Quédense acá Porque ahora viene Osvaldo Andrioli Que está del otro lado Con su programa sobre arte Siempre muy interesante Y nos vamos hasta el próximo miércoles Recordando que compartir los sueños Es algo digno para celebrar Muchas gracias Y nos vemos en el próximo miércoles Y nos vemos en el próximo miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!